Bienvenidos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez vamos a hacer un top de granjas y en este caso bueno vamos a hacer un top de una granja de endermans que esta granja es mía la construcción como tal no la hice yo, o sea si hice yo la granja yo la hice la decoración no la hice yo, la decoración, ojo el ruido que hacen los endermans la decoración la hizo Imax, el fue el que me ayudó a hacerla pero tiene un pequeño detalle que la hace un poco ineficiente y es el hecho de que pueden spawnear los endermans en la parte de aquí arriba entonces eso le quita eficacia a la granja entonces vamos a matar a estos endermans y les muestro lo que es la construcción como tal ok, vale, un segundo me voy a alejar porque el ruido que hacen los endermans es bastante molesto nada más queda este otro, vamos, perfecto ya se murió luego colocaré algunos cristales para hacerlo un poco más eficiente por la parte de aquí y bueno esto simplemente es decoración que quedó muy bonita, si se ve bastante bien sí, la verdad es que queda bastante, contrastan muy bien los colores el hecho de utilizar madera normal con bloque, es madera de abeto si no esté mal o de roble, esa es madera de roble creo y esa es madera de abeto entonces contrasta muy bien con la piedra del end, vale, y vean por acá son granjas muy eficientes, la verdad es una granja muy, 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 muy eficiente va, vamos a matar a este y vamos a matar a estos que hay por acá ok, a ver, va, me mataron, no importa, no importa, no importa que me mataran vamos a regresar, tenía poca comida entonces, bueno aquí simplemente ya se limpiaron y como pueden ver apenas llego yo y ya empiezan a caer los endermans o sea, es una granja que funciona bastante bien, simplemente tiene el único detalle de este tipo de granjas es que tienes que estar actualizando los chunks algo un ejemplo, yo aquí me tengo que alejar, lo puedo hacer volando o lo puedo hacer con unos elitros me tengo que alejar, una vez que los chunks están bastante lejos me puedo volver a acercar para que se carguen nuevamente y puedan spawnear con una mayor frecuencia los endermans como pueden ver desaparecieron los otros pero no tardan mucho en lo que van a volver a caer o sea, no tarda prácticamente nada en lo que vuelven a caer los endermans y repito, eso es cuestión de estar actualizando los chunks para eso, para que funcione hay otras granjas que son más eficientes pero no he encontrado quien tenga una granja más eficiente regularmente son igualmente deficientes que la mía pero pueden ver, funciona bastante bien esta granja te da bastantes buenos resultados y aparte de eso, te da bastante dinero ok, vamos al segundo puesto que aquí ya empiezan las granjas más tops bueno amigos, y aquí ya empezamos con las granjas más tops que prácticamente te dan los ítems sin necesidad de tú hacer nada lo malo de este tipo de granjas es que tienes una rentabilidad mucho, mucho, mucho menor a la que tienes con una granja en la cual tú mates al mob un ejemplo, en mi granja yo al matar al enderman tengo más probabilidad de obtener más enderpearls y obviamente muchísimo mayor al tener una espada con saqueo 3 si se muere por caída probablemente uno de cada tres endermans me den enderpearls pero yo nada más me tendría que quedar así como ahorita afk y simplemente generaría el problema está en que si yo quiero generar más pues tengo que matar yo al mob aquí bien se pudo haber hecho una granja con 50, 70, 80 bloques de caída y que murieran por caída y sería igual de eficiente que esta entonces, pero bueno lo bueno de esta es que te genera o sea, vean todo lo que genera vean, o sea, no sé cuánto tiempo lleve generar todos estos ítems pero genera bastante con esto puedes conseguir bastante piedra de esta bastante piedra de esta vean, aquí tiene pescados tiene cristal de prisma tiene fragmento de prisma o sea, puedes conseguir bastante con este tipo de granjas y son muy, este, relativamente fáciles de conseguir vean la cantidad de guardianes que está spawneando y simplemente los tienes que atraer a todos al centro o sea, y los atrae de una forma bastante sencilla yo realmente cuando hago granjas de guardianes lo que hago es limpiar toda la zona y dejar una zona predeterminada vaya, para que todos estén encapsulados por así llamarle pero aquí no es necesario aquí simplemente coloca unas vallas o unas puertas de valla y atrae a todos al centro una vez que ya están todos por aquí simplemente van cayendo y como van muriendo constantemente pues siguen apareciendo o sea, no es como que aparecen se mueren y tienes que estar cargando el chunk constantemente como la de los endermans aquí no, aquí simplemente te quedas cfk y ya con eso estás generando bastante experiencia bastantes ítems del dropeo y la verdad que son granjas bastante, bastante eficientes te dan bastante rentabilidad ya que no necesitas vaciar todo como pueden ver ahí ah, algo, un detalle muy bonito es que los mantiene a todos en la parte de arriba a todos los guardianes los mantiene en la parte de arriba y te preguntarás cómo es de una forma what the fuck está buggeado está buggeado ese, ¿no? creo que sí ah, no, ya vi por qué sale volando ok, les voy a explicar es este por el mismo tema de que a los guardianes los mantienes en la parte de arriba esta granja se hace muy rentable y muy fácil de hacer por así llamarle por este este hecho aquí lo que hace es redireccionados con el agua los va mandando a todos para acá pero para que todos puedan ser redireccionados hacia el centro tiene que haber una forma en la que suban porque si no no se mantendrían abajo y la forma en la que los mantiene arriba es con arena de almas o sea, colocas arena de almas y la arena de almas lo que hace es generar burbujas en toda, toda la zona lo que hace que vean, un ejemplo aquí ahora vamos a pegarle a este para que salga como pueden ver los hace que suban a todos los mobs entonces tanto hace que suban a los guardianes como a los calamares que de repente salen una vez estando aquí simplemente es cuestión hay algunos que probablemente se queden así bugueados y se atoren pero una vez que están en la parte de arriba flotando ya no pueden bajar entonces al estar brincando todo el rato pues caen tarde o temprano en esta zona y en esta zona pues van a morir por las fogatas ojo las fogatas que pueden quemar usuarios o pueden quemar mobs pero no pueden quemar ítems entonces yo le puedo yo puedo tirar mi espada aquí y no la va a quemar yo la puedo recoger entonces eso y se va a morir ese delfín bueno ni modo pero son granjas muy muy eficaces ok son what que era eso no vi que era eso pero bueno son granjas muy muy eficaces y bueno a mi punto de vista vamos a la entre comillas a la mejor granja que he visto hasta ahora en mi servidor ok no lo voy a decir en otros servidores pero en mi servidor es una de las mejores granjas o si no la mejor granja que he visto igualmente tiene detalles pero ahorita los comentamos ok bueno amigos y ya estamos en la mejor granja que he visto que bueno vean de hecho está aquí el dueño de ella que es Pablo esta es a mi punto de vista es de las mejores granjas que hay porque igualmente te quedas te quedas AFK aquí un rato te quedas AFK y ya está con que le pegues a uno a uno de esos de esos puercos de los pigments con eso es necesario o sea no tienes que hacer nada más literal no tienes que hacer nada más tú le pegas a uno y es tan grande el spawneo que hay de mods que o sea un ejemplo si yo le pego a este este me va a perseguir y todos los demás me van a estar persiguiendo ojo cuando llegan aquí aquí la verdad no sé por qué mueran no sé el mecanismo todavía no no descubro bien qué mecanismo tiene ahí el por qué el por qué hace que te hagas daño de hecho si yo me tiro también sufro daño vean vean ahí hay algo que te pega no sé qué es lo que está pasando o sea pasa como que un raíl todo el rato pero no lo entiendo no lo entiendo muy bien realmente no entiendo muy bien todavía el mecanismo la he visto como dos o tres veces esta granja pero no lo entiendo muy bien si alguien me pudiese alguien me dijo que era por asfixia pero no no es por asfixia hay algo que pasa por debajo y te pega te golpea entonces es lo que mata los mobs repito tienes muy poca ganancia si los mobs mueren por naturalmente o sea si no los matas tú te dan menos ítems pero igualmente o sea aquí da entre comillas un poco igual mientras tú estés quieto ahí repito o sea son tan vengativos que los mismos los mismos mobs que van saliendo ven que va un puerco persiguiéndote y van ellos siguen siguen yendo ellos vean ahí ya de repente vean vuelven a ir es que no es necesario estar pegándoles todo el rato no 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 ellos van no es como la de guardianes que a los guardianes los redireccionas aquí simplemente ellos siguen ellos van a donde tú estás y ya está o sea a ver un ejemplo si yo le pego a este van a venir todos lo que no entiendo lo que no entiendo es y esto estos son otro tipo de puercos si estos son los otros creo no estos son los mismos lo que no entiendo y creo que el área un pelín un pelín más eficiente es el hecho de poner algunas trampillas alrededor si tú pones unas trampillas alrededor es más probable que los puercos se quieran aventar y morir ok repito no sé no sé no sé qué tan voy a poner vanish para que no me sigan y sigan a pablo ok lo malo es que se cambia la visión de aquí pero o sea es una granja muy buena o sea es un spawneo genial el que tiene esta granja yo tengo una pero no es tan eficiente como esta ni de broma es tan eficiente se puede hacer más eficiente y sin necesidad de que un jugador esté aquí sí poniendo huevos de tortuga con eso lo haces un pelín más eficiente no necesitas no necesariamente tienes que estar tú ahí y podrías hacer la zona para tú matar a los mobs en dado caso de que lo requieras si no lo requieres no hay problema aquí voy a matar a este porque what the fuck todas las espadas que se había robado ok bueno aquí tiene un sistema de es un separador de ítems un ordenador de ítems vaya para que cuando mueran los 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 pigments lo que dropen un ejemplo si dropen pepitas de oro se van para acá ok vean aquí tiene o sea tiene un cofre doble lleno de pepitas de oro casi dos cofres dobles lleno de pepitas de oro cuando junte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si junta nueve cofres dobles de pepitas de oro prácticamente tendré un cofre doble de stacks de lingotes de oro o sea tendría uno de estos lleno de puros o sea juntando me entiendo yo ok aquí va separando el oro aquí lo tienen y aquí va juntando igual la carne que la carne realmente sigo sin verlo no sé para qué sirva la carne actualmente la carne de zombie pero yo no le veo un uso al menos yo no le veo un uso ok y esto para qué lo hace para obviamente llevar un orden si quiere sacar algo lo va a obtener muchísimo más fácil y este mecanismo de acá se preguntarán para qué es ok si yo es que bueno tengo una cama supongamos que yo tiro o sea se va un ítem extraño para acá el separador lo que va a hacer es mandarlo para acá y va a estar bajando por aquí todo el rato y en algún momento va ven ahí como pudieron observar esto lo que hace es desechar las espadas o sea me voy a quitar esto un segundo esto lo que hace es estar desechando las espadas ven si yo tiro por acá las espadas las espadas vienen recorren como no encuentran nada donde puedan ir van a venir por acá y esto las va a estar tirando a la lava todo el rato para qué obviamente para quemarlas y no tener que estarlas guardando en un cofre o sea no pierde espacio es un método muy eficiente el problema es que ese reloj genera un pelín de lag pero el sistema es eficiente o que se podría hacer un sistema un pelín más lento porque repito el dropeo de ítems no es tan grande ya que no los estás matando tú eso es el tema con las granjas automáticas que no obtienes tanto dropeo de ítems por parte de los mobs pero tienes o sea puedes matar mucho y algo genial de esta es que obtienes mucha experiencia o sea obtienes mucha 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 pero mucha experiencia y bueno a su vez vas a obtener muchas ganancias porque puedes vender el oro puedes vender la carne no sé realmente si repito la carne de de aldeano de aldeano la carne no sé si la puedas obtener o vender o que le puedas hacer a la carne de zombie pero bueno vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado si alguno de ustedes tiene alguna granja OP de las que no hayamos mostrado aquí o al menos podría ser hasta una granja igual una granja de oro una granja de algún otro material pero este que esté diferente a estas la podemos sacar en el siguiente video y esa si me la podrían decir en directo pedirme que vaya a su zona dejo un home ahí y ya después en un próximo video la grabaría para tenerlas ok pero necesitaría mínimo unas 3 granjas que estén medianamente algo grandes y es para poder tomarles video bien ok y bueno amigas esto ha sido todo vamos a dejarlo por aquí ya saben le pueden dar like comentar compartir esto ha sido todo nos vemos hasta la próxima adiós gracias Gracias.